Bueno, pues tenemos como segunda entrevista del día a alguien a quien algunos admiradores llaman el Pérez Reverte de Ferrol, autor de una serie de novelas históricas, pues algunas de ellas herederas, yo diría que dignísimas, del famoso capitán Alatriste, don Héctor Castro, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar en Madrid y encantado de estar aquí en su programa. Una pregunta, ¿qué es la J? ¿Héctor J. Castro? Es de Joaquín. Joaquín. Héctor Joaquín Castro. Héctor Joaquín Castro. Bueno, no todo el mundo en España puede vivir de escribir, de hecho viven de escribir muy poquitos, porque, bueno, pues en fin, el mundo editorial es así de duro y vender muchos ejemplares, que es lo que hace falta para vivir de escribir, pues no está al alcance de todo el mundo. No. Pero usted, si no vive ya de escribir, está en ello. Voy de camino, pero como le decía hace un momento, es un camino muy largo, un camino muy difícil, un camino que exige muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio y, bueno, yo no me atrevería a decir tanto que puedo vivir ya de la literatura, porque si no la gente se va a pensar que tengo un chalet ya y un deportivo, ¿no? Y no es así, no es así. Sí que es verdad que me dedico a la literatura. Ya 100%. En el 100% cuerpo y en algo. ¿Qué era usted antes? ¿A qué se dedicaba antes de la literatura? Pues daba clases en una academia de idiomas. Trabajé también en docencia, seis años, en colegios concertados, pero bueno. Bueno, vamos a ver en pantalla la imagen del primero de los libros que sacó Peones y Damas. Peones y Damas es la primera parte de una trilogía que se llama El siglo de acero. Pero esa trilogía se continuaba después con El asedio de Harlem y el tercer tomo de la trilogía era El diablo a las puertas del cielo. Esa fue su primera obra, esa trilogía, ¿no? Y fue un auténtico exitazo. Vamos, si uno entra en Amazon se puede saber más o menos cuánto venden los libros, al menos comparativamente. Basta con ir a ver los comentarios, ¿no? ¿Cuántos comentarios ha dejado la gente que lee los libros? Y en su caso, no solo tiene comentarios muy elogiosos, es que encima tiene muchísimos. Sí, cientos, creo que hay cientos. Sí, sí, quinientos, seiscientos, sí, sí, sí. Eso, muy poquitos autores lo consiguen, ¿eh? Sí, puede ser, sí, sí, sí. ¿Cómo se le ocurrió entrar en el mundo con esa trilogía, en el mundo de la literatura? ¿Por qué? Pues yo empecé a escribir en Madrid. En Madrid. Aquí se me encendió la lámpara de la vocación literaria. ¿Por qué? Bueno, yo estaba viviendo en Madrid, era jovencito, tenía veintipocos años. Estaba en ese momento en el que uno no sabe muy bien por dónde va a tirar, ¿no? Y yo salía mucho a pasear por Madrid, por el viejo Madrid. A mí siempre me gustó mucho la historia. Entonces, me metí un poco en ese Madrid de los Austrias, en ese Madrid que evoca tanto al Madrid de Felipe IV, bueno, de Felipe II, de lo que sea. Y fue un poco en el barullo de esas plazas evocadoras, de esas calles, de esas callejuelas, de esas rinconadas, de esas puertas a veces que se entreven con faroles de hierro encendidos, ¿no? Que dan, pues te meten mucho en ese ambiente del siglo de oro. Y yo tuve un sentimiento muy extraño. Como que yo ya había estado ahí antes. Como que yo había tenido una vida anterior en Madrid, en el siglo de oro. Entonces, pues, dije, lo tengo que contar. Lo tengo que contar. Y surgió la idea del siglo de acero. Surgió la idea del siglo de acero, sí. Que el siglo de acero es una trilogía, efectivamente, como bien has dicho, que está protagonizada por dos soldados de los tercios españoles. Y son tres novelas independientes que tienen el nexo en común, que son los tres protagonizados por estos dos personajes. Y son tres aventuras que suceden en escenarios tan representativos de la época, pues como el primer volumen, que es en Italia y el Mediterráneo, contra, en el mundo de las galeras, contra el Imperio Otomano. El segundo es en el asedio de Harlem durante las guerras de Flandes. Y el tercero, el Diablo a las Puertas del Cielo, sucede aquí en la Villa y Corte de Madrid, del Madrid de Felipe II. Y yo introduje a estos personajes míos en la trama del asesinato de Juan de Escobedo, el secretario real. Y ese escándalo que hubo con Antonio Pérez, la princesa de Éboli. La princesa de Éboli que aparece en la portada del tercero de los trompos. Exacto. Y es uno de los personajes, además. Es un personaje importante que tiene mucho peso en la trama. Y es una novela más de capa y espada, menos bélica que las dos anteriores y más de capa y espada, intriga. ¿Escribió los tres de corrido o escribió primero uno, lo sacó, luego se animó a escribir el segundo? No, escribí el primero. Escribí el primero. Y después el tercero. Y después el segundo. Y bueno, pues porque la trama del tercero se me ocurrió antes, ya la tenía muy clara y, a ver, ya tenía pensado que el segundo iba a ser en la guerra de Flandes, ya lo tenía planeado, pero escribí antes el tercero. ¿Tenía esperanza de que tuviera tanto éxito? Es una pregunta un poco complicada. Yo creo que todos los escritores tenemos esa esperanza, pero menos que esperanza yo casi diría más una ilusión. Yo creo que a los escritores siempre es un poco vivir con pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. Sí, eso es así. A los escritores nos encanta lo que escribimos y pensamos que a todo el mundo le va a encantar, nos encantaría que les encantara y luego pues a veces sí y a veces no. Sí, yo creo que un libro siempre surge de un deseo que tiene, bueno, un deseo más que un deseo, una percepción, un pensamiento que un escritor dice, yo creo que en el mundo literario falta algo. Hay aquí un hueco que lo quiero rellenar porque me parece que esto no, que hay aquí algo que falta. ¿Qué feedback le llegó, qué realimentación de los lectores de esa primera obra suya, esa trilogía? Bueno, no fue una cosa de éxito así, ni arrollador, ni inmediato, ni nada. Yo saqué el libro, de hecho lo saqué en una editorial pequeña de Ferrol, el primer volumen, primero, y después cuando conocí a la editorial HR Mediciones, que se interesó por la saga completa, me reeditaron el primer libro otra vez y luego ya me editaron el segundo y el tercero, que fue en 2016, 2017, 2018. Y fue poco a poco, yo me moví también en ferias de libro, a la feria de militaria que se hizo en Madrid, también acudía, pues me movía a eso cuando hacían un festival histórico, recreación de los tercios aquí o allá, pues yo iba, enseñaba, mira, que soy Héctor J. Castro, yo tengo estos libros. Vengo aquí a hablar de mis libros. Sí, exacto, pero bueno, lo fui moviendo por internet también, que es una herramienta fundamental hoy en día, en foros, muchos foros dedicados a la España de los siglos imperiales, donde me movía y donde además conocía a unos amigos fantásticos, que ahora son grandes amigos míos y nos conocimos ahí, en foros. Amigos que además con la documentación de los libros me ayudaron muchísimo porque algunos de ellos son especialistas en armamento de la época o en ropa de la época, entonces claro, yo aprovechaba y, oye, mírame aquí esto a ver qué te parece, si está correcto. Eso es importante aclararlo porque hay gente que escribe novelas con temática histórica, pero sin una base histórica, sin una documentación histórica y bueno, pues algunas de ellas pueden ser muy exitosas y pueden ser magníficas novelas, ¿no? Pero en este caso, la labor de documentación que tienen las novelas históricas que usted hace es importante. Muy importante, fundamental. ¿Cuánto tiempo le lleva escribir una novela? ¿Un año? Pues, hasta ahora, casi todas han sido dos años, entre un poco el planteamiento, la programación, la documentación y luego lo que es ya la labor de escritura propiamente y de corrección y tal, sí, unos dos años cada vez. Unos dos años. ¿Cuál es la parte más dura, la de documentación o la de escritura de la parte literaria? La corrección. ¿La corrección? La corrección. La corrección es terrible. O sea, una vez que se tiene ya una primera versión, decir, ahora a meter podadora por aquí y añado por acá y remuevo. Sí, además yo corrijo mucho en ese sentido, corrijo mucho. Y siente uno un dolor al descartar cosas y tal, ¿no? Eso siempre ocurre porque, de hecho, a mí me ha pasado en todas las novelas que al final uno se documenta de la guerra de Flandes o del asedio de Harlem, por ejemplo. Pero claro, en una novela no puedes contar todo lo que te has documentado del asedio de Harlem. Y a veces pues hay datos o cosas que individualmente son pues muy interesantes o muy atrayentes y que me encantaría meterlos en la novela, pero que... Qué pena, no lo puedo meter. Claro, después lo tienes que quitar porque ves que realmente no tiene sitio. Pues no queda bien en el resultado final, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera obra y el primer éxito, aunque el éxito viniera poco a poco de Don Héctor, pero su obra de más éxito no es esa trilogía que ha tenido muchísimo éxito, sino esta otra obra, Sol de sangre, donde ya nos vamos pues a otro escenario completamente distinto, ya con otros personajes, ¿no? Sí, esta novela, esta novela además es un poco hija de la época del confinamiento, pero la escribí durante el confinamiento del 2020, sí. ¿Se nota en la novela el rastro de ese confinamiento o no? No, yo creo que no, yo creo que no. Hombre, me refiero a que si no lo digo nadie se le daría por... Nadie lo podría deducir. No. Pero lo escribí en esa época justo. Yo tuve la mala suerte de justo cuando saqué la tercera novela, empezó, hice un trabajo sobre María Pita también, María Pita es la defensa de la corona y cuando iba a promocionarlo y hacer así algunas presentaciones, algunas charlas sobre la figura de María Pita, es cuando vino todo lo del COVID y lo del confinamiento y me truncó el proyecto ese de María Pita un poco, ¿no? Pero enseguida se me cruzó el de Sol de Sangre, que además fue una cosa así, yo había leído el suceso de Los combates de Cagallán en un libro de Carlos Canales y me había encantado lo del Cagallán. Yo ahí había visto que era muy atractivo para hacer una novela, ¿no? Además que no había ninguna, no había ninguna novela que tratara este asunto. Y bueno, en el confinamiento, como de repente, pues eso, vi que no podía hacer otra cosa que estar sentado y escribir, ¿no? Prácticamente a lo largo de todo el día. Y dice, pues, ¿qué puedo hacer? Dice, pues, o jugar al fútbol o escribir un éxito literario. Y dijo, un éxito literario. Sí, así fue, así fue. Y empecé a escribirla. Además, es una de las que menos tiempo me llevó, porque claro, le dediqué muchas más horas y creo que en ocho meses tenía escrito el texto completo. Luego ya vino las correcciones y todo eso, ¿no? Pero lo que fue un primer borrador de la novela completa, sí, fueron ocho meses. Y claro, ¿por dónde iba? Te estaba comentando que la escribí durante el confinamiento y que es un tema interesantísimo porque además tiene las tres cosas necesarias para una buena novela de aventuras, que es un buen protagonista, un buen escenario y una buena acción. ¿Y de qué trata Sol de Sangre? Bueno, Sol de Sangre es el encuentro que hubo en las Filipinas entre una tropa española y una flota pirata japonesa. Es que estamos hablando de un hecho histórico. De un hecho histórico. Sucedió en 1582 en las Filipinas. Sí, pues eso, el escenario de la novela, pues es Manila en los primeros años de la presencia española, todavía una presencia muy precaria, claro, llevaban 20 años, menos de 20 años por allí los españoles, pero claro, ya se había abierto la ruta del Galeón de Manila, que era una ruta comercial, como sabemos, importantísima, ¿no? Que ya se había descubierto el tornaviaje. El tornaviaje, sí, ya había hecho urbaneta, ya había escrito cómo había que volver a Acapulco. Y efectivamente, eso abrió una ruta comercial que unía además tres continentes por primera vez en la historia, el continente asiático, la América española y después la vieja Europa. Y era riquísimo el comercio que bullía ahí, claro, lo que pasa que, como siempre ocurre, en las aguas donde hay mucho comercio, hay mucha piratería, la flora de la piratería. Y eso fue lo que ocurrió, pues de repente una armada de piratas wako, es como les llaman las crónicas a los piratas japoneses, los piratas wako, comenzaron a atacar esa ruta a los barcos mercantes. Entonces se quejaron al gobernador de Manila y él dijo, bueno, pues esto hay que aquejarlo porque es un problema muy grande, es que esto puede poner en peligro la propia presencia española en el archipiélago, ¿no? Entonces envió... Por poner un ejemplo, sería como si algún grupo terrorista amenazara hoy el comercio por el canal de Suez, ¿no? Entonces, pues los gobiernos reaccionarían para intentar evitar que cortara ese comercio. Claro, era una cosa que no se podía permitir de ninguna manera, ¿no? Y además Manila había recibido un ataque de un pirata chino llamado Limajón unos años antes que casi conquista Manila. Entonces dijeron, es que esto puede ser otro Limajón, ¿no? Que nos corte la ruta y luego incluso ataque la propia Manila y nos echen de aquí. Entonces enviaron a una tropa bastante exigua, eran... Un momento, déjelo ahí porque si no les va a destripar usted de... Sí, no, nada, nada. Solo decir que enviaron a una tropa con un personaje que además de manera novelesca es fantástico para un novelista, es un personaje muy jugoso. Pero es real. Que es real también. Juan Pablo de Carrión, un palentino que había viajado mucho, había estado en muchas expediciones y siempre intentado ser una de las grandes figuras, siempre había fracasado en todos los intentos. Incluso había sido... Casi había conseguido ser uno de los héroes del tornaviaje, lo que hablábamos. Pero se había enfadado con Ordaneta y con Legazpi justo antes y cayó en desgracia. Estuvo incluso preso en Acapulco. Tuvo que... Fue denunciado por Bigamia porque estaba casado en Toledo pero se volvió a casar en Nueva España con otra mujer. Y tuvo que defenderse de la denuncia del santuricio. Bastante típica de la época. Sí, muy andariego, aventurero, pero con ese peso y ese romanticismo que tiene un poco el perdedor a veces. Y este hombre estaba en las Filipinas, estaba retirado ya de las armadas del rey de España y tenía 69 años. 69. 69 años. Y el gobernador de Filipinas contacta con él y le encargan esa misión. Y él recoge el guante con gallardía, con valor, con esa bravura y reflexión tan característica de los españoles de entonces. Y efectivamente recoger el guante va hacia allí y se enfrenta a la armada pirata de Taifusa. Es apasionante. Es apasionante. No me extraña desenamorar a usted de ese episodio. Sí, sí, sí. La verdad que yo diría, si me permite Luis, yo diría que de todos los personajes, tanto reales como ficticios, que he manejado a lo largo de todas mis novelas, creo que Juan Pablo de Carrion es el que más cariño le he cogido. Además, diré también que esta novela tiene una particularidad. La novela en sí tiene una estructura muy clásica de novela de aventuras. Unas partes muy diferenciadas, el planteamiento que sucede en Manila, tal, luego lo que es el viaje marítimo y la batalla, el enfrentamiento. Pero sí que también cuenta con un vanguardismo literario que me permití, que es que está contada en segunda persona narrativa. O sea, el lector es el propio protagonista. La voz del narrador se lo cuenta al lector como si él fuese el propio Juan Pablo de Carrion. Entonces, bueno, pues también yo creo que eso ayuda a identificarse mucho más con el personaje, porque claro, eres tú. Eres tú. Entonces te están hablando de a ti, de tus achaques, de lo que tú piensas. Había pensado como truco literario, como técnica literaria. Sí, bueno, yo tuve mucho miedo. Ya va por la tercera edición, ¿no? Sí, va por la tercera edición, sí, sí. O sea, es su libro más exitoso hasta el momento. Sí, sí, sí. En Amazon Kindle ha superado ya las 10.000 ventas, en Amazon Kindle y físico efectivamente va por la tercera edición, sí. Bueno, ¿y es al que tiene más cariño también al libro? ¿A este? ¿De todos los que ha hecho o no? Tengo por aquí otro que ha hecho don Héctor, que es Caballero de Fortuna, Relatos Históricos. Ese es el último. Este es el último que ha sacado. Sí, se publicó en abril de este año. Y este libro es, efectivamente, son relatos. Es como un viaje por la historia a través de 20 relatos cortos. Unos de diversa longitud, pero bueno, ninguno demasiado extenso. Creo que el más largo tiene 20 y tantas páginas y luego los hay de 3 o 4 páginas. Son relatos independientes. Se pueden leer, de hecho, por el orden que se quiera. No tienen nada que ver unos con otros y son de temáticas muy distintas. Se puede encontrar el relato de un viejo conquistador de Nueva España, de México, que está ya en su lecho de muerte y recapitula sobre su vida, cómo ha sido, lo que ha hecho, lo rápido que ha pasado. Y hay una adoración de los reyes magos, que es mi estampa navideña favorita, por ejemplo. Hay un relato que es cuando llegan los reyes magos a adorar al niño. Hay un relato que habla del Madrid bohemio de principios del siglo y sale Valle en Clán, Pío Baroja. No adelantemos más. La gente se tiene que comprar el libro Caballero de Fortuna. Bueno, se tienen que comprar todos. Sol de sangre, por supuesto, la trilogía del siglo de acero. Tiene más libros don Héctor Castro, pero esto, entran ustedes en internet, ponen Héctor J. Castro y les sale enseguida la... No son difíciles de encontrar y de conseguir. Pues, antes de despedirle, déjeme que haga una recomendación publicitaria a nuestra audiencia. Por supuesto. El Hotel Las Dunas, que es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso y todo ello en medio de un ambiente de elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues, don Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas felicidades por ser usted un autor de éxito, que además estoy seguro de que cada vez lo será más. Y nada, pues seguiremos viéndonos por las redes. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a ustedes, queridos espectadores, por habernos estado viendo. Esperamos que les haya interesado el programa y les esperamos el próximo domingo a la misma hora en Con España a Vueltas, aquí en Distrito TV. Hasta el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!